Hola, ¿qué tal amigos de Sabiduría para la Vida? Aquí estamos para hablar de un tema muy interesante. Es un encuentro con Dios puede cambiar tu vida. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios nos habla de que tenemos que prepararnos. En esta vida siempre nos emocionamos cuando decimos voy a salir de vacaciones, me voy a preparar y oiga, con mucha anticipación nos preparamos cuando tenemos que ir al trabajo, cuando tenemos que ir a alguna reunión con algún amigo, nos preparamos, nos arreglamos. Pero yo quiero decirle aún cuando vamos a algunos a seguir estudiando, algunos que se preparan en la universidad, en la escuela, tienen que prepararse con las tareas, con tantas cosas. Y yo quiero decirle que el ser humano muchas veces no se prepara para lo más importante que es tener una cita con Dios. Y la Biblia nos dice ahí en Amos capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dice, oh pueblo de Israel, porque la situación del pueblo de Israel que nos dice la palabra era una situación en la cual Dios nos, Dios les había hablado de muchas maneras. La escritura nos dice que nos habla de muchas maneras, nos habla suavemente, pero cuando ve que la persona, que el pueblo no entiende, empieza a hablar de una manera más severa. Y vemos que Dios nos está hablando en estos tiempos, tenemos que ser entendidos del tiempo en que estamos viviendo y Dios nos habla por medio de las circunstancias adversas que vienen a esta tierra, de los juicios que estamos viendo a través de esta pandemia, de los terremotos, de todas estas pestes, plagas que se están levantando en el mundo. Es Dios que nos está hablando, nos está haciendo una advertencia y ciertamente como seres humanos, a veces las advertencias del tráfico las pasamos por encima, ¿verdad? Si hay un alto, si hay uno estacionarse, pues a veces nos estacionamos o nos pasamos el alto, pero yo quisiera decir que hay una advertencia de la cual no es favorable que usted y yo la tengamos por ignorancia, que la ignoremos completamente. Es la advertencia que Dios nos da a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra que nos habla de profecía, palabra que nos advierte que hay un peligro si nosotros no obedecemos. El Señor nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, nos lo dice en Hebreos 9, 27 y yo quiero decirle que estás preparado tú para encontrarte con Dios. La Biblia nos habla de personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo, uno de ellos era Pablo, Saulo de Tarso, pero el Señor le cambió el nombre a Pablo y yo quiero decirle que él tuvo un encuentro, podríamos decir un encontronazo en el desierto de Damasco, porque él iba persiguiendo a los cristianos, él era un hombre violento, hasta cierto punto, este porque él golpeaba a los cristianos, los llevaba a la cárcel, dice la Biblia que los arrastraba y era muy celoso de la ley, pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo Jesús, dice que él cayó del caballo y una luz tremenda iluminó a aquel lugar y oyó una voz que solamente él pudo oír, porque dice que los que le acompañaron no lo escucharon, pero esa voz que lo oyó, que le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa este dar cosas contra el aguijón y Pablo responde de una manera, Señor quién eres, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Era el Señor que le estaba hablando en ese momento y Dios te está hablando en este momento, ¿verdad? Te está advirtiendo que hay un peligro latente en la humanidad, la humanidad ha hecho oídos sordos, no ha creído a estas leves podríamos decir catástrofes, a estas leves profecías que se están cumpliendo porque aún falta cosas más por cumplirse, todavía más severas que estas y la gente ha oído, ha oído la palabra y la sigue escuchando, pero no la cree, no la cree, piensa que esto va a pasar, pero yo quiero decirle que Dios te está llamando a un encuentro personal con él y eso es algo muy importante para lo cual la pregunta es ¿estás tú preparado para comparecer ante Dios? Si hoy tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? ¿Estás seguro que irías al cielo con Jesús o a dónde irías? Pregúntate tú, ¿a dónde irías? Y si no sabes a dónde irías, yo quiero decirte que Jesús es el camino, la verdad y la vida y dijo él, nadie viene al Padre si no es por mí, el día del juicio se acerca y el día de tener un encuentro con Cristo se acerca aún más, cara a cara le veremos, buenos y malos, creyentes y no creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y él juzgará nuestras obras, quiero decirte que el Señor Jesús te da la oportunidad hoy, hoy es el día de salvación, hoy es el día que en que ese encuentro personal con Cristo puede cambiar tu vida, yo quiero decirle que será para bien y no para mal, será una vida en abundancia porque él dijo yo he venido a darte vida y vida en abundancia, así es que amigo que me escuchas, Cristo te ofrece hoy la vida, que escogerás tú, delante de ti están la muerte y la vida, pero tú decides si escoges la vida con Cristo Jesús o escoges la muerte fuera de Cristo Jesús, solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo, así es de que te pido que ores al Señor y clames a él con todo corazón y le digas Señor Jesús prepárame para ese encuentro personal, ven a mi corazón y perdona todos mis pecados, primer paso es que tú reconozcas que eres pecador y que necesitas de un salvador que es Jesucristo, él te ama y él no te rechazará, no importa el pecado que tú hayas cometido, el Señor Jesús es amplio en perdonar, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, así es de que por más grande que sea tu pecado, tu maldad, el Señor está aquí para perdonarte, te invito a que tú te entregues a Cristo Jesús, ahí donde estás, porque Dios está en todas partes, Dios tocará tu corazón, solamente pon tu mano en el corazón y dile te necesito Señor en mi vida, sana mi corazón completamente, sana mi cuerpo si estás enfermo, el Señor es nuestro ayudador, clama a Él y Él te responderá, que el Señor te bendiga en este día y acuérdate que tener un encuentro con Cristo es lo mejor que puede pasar en tu vida, la bendición de Dios para ti y hasta pronto.